Ok, básicamente solo quiero encontrar un match, así que estamos tomando, estoy visitando el player, los lobbies, los player matches, los ranked, a ver que encontramos. Y empezamos con, bueno, una cosa, quiero empezar a usar Chie, así que voy a estar usandola. Algo mejor porque, ella solo tiene un movimiento que prácticamente te arranca un cuarto de tu vida. Si es que lo conectas bien, si no, entonces date por muerto. Y vamos contra un Aegis, de lo cual no le he ganado a ninguna. Así que, hmm. Ah, una otra cosa cool es su L1, es de una vez un counter. O sea que prácticamente puedo parar y conectar, conectar directo a un combo. Ok, vamos. Ah, por cierto, ya arreglé la cosa, creo que ya no se van a ver los bordes ahí en el video. Ya, esto se lo cambió, así que en el video. Ya, esto se lo cambió, así que en el video. Ya, esto se lo cambió, así que en el video. Vamos. Vamos. Oh wow, eso lo que hace Yesss Yesss Ah, bendita roda Yesss, eso es el counter Yesss, god hand Yesss Yesss, tenemos un poquito No Ah, donde está mi counter Yesss 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 Tengo algo de fuerte lag ahí Bueno, no O sea, no tan malo como en otros pedazos Yesss Yesss O sea, eso no hace daño Pero de una vez te arruina el combo Si tienes alguno Yesss 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 Ok, eso es un frame trap Creo Si es que así se llama Wow Lady Yeah Yeah Ta 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 Oh wow En serio esa cosa Como lo, como logro bloquear eso rápido Que? Que? Ah, rayos Ese es el problema Si no haces la patada del superdragón Y... no le pegas a nada Entonces de una vez te pueden combiar Directamente por favor � непonente su personaje lo tengo que decir rantale en tu cabeza tu propia apariencia as well as tu alter ego tu persona Okay decide, porque es una Mitsuro Asi que A ver como le va Por cierto Esto mas o menos no es lobby No, no es lobby es player match Lo siento Y practicamente todos los que están aquí en este grupo son gente que esta V más Bueno adelante, creo que solo hay un C menos por aquí De ahí, yo estoy en C, vamos, 4 segundos, elige Oh wow, en serio Parece solo ponías random y ya, you jerk Ahí vamos Ahora por favor que conecte bien Yes Ahí vamos Ahí voy a empezar Ah, bam Ah, no, ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Oh wow, esa cosa hace daño Oh my god God, what? Ah, rayos Ah, rayos Wow, la espada tiene igual alcanza Sheesh, ok, la arruiné ahí un poquito Ok Ah, rayos You're finished Ok Ow Pataditas Ah, wow Ah, rayos What? ¿Cuánto hizo esa cosa? Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ok, Mitsuru Ok, Mitsuru You win Ok, de nuevo ¿Con quién vas? Ok, Aegis Vamos, seguiré con Shie Ah, mira Argir Guidos Meитan como todas las hyggis Disparando un monto de balas Oh my god En serio Voy a cortar esto porque aún así esta persona está malgastando el tiempo Ahí vamos, intentemos lograr algo Y no empezó a cumbar Ok Oh wow Yes Wow Esa es la patada de Rabanne Ah bueno, power up Y se, ya he peleado con otras que me hacen lo mismo Pero eso no Pataditas Ahí vamos, round 2 Ow, esa cosa Nope Ok Damn Me quieres apuñarla por la espalda, desgraciada Ow Wow Son misiles Bet ¿En serio? ¿Esta cosa percibe? Ouch You bet Godhampate Burst Gata mi Burst Mi Burst Oh my god se daña Oh no Bestia Shish Ahí vamos, round 2 Bestia, esa cosa más buena Oh And trial of the dragon ¡Yeeesss! ¡Yeeesss! ¡Oh my god! ¡B***! ¡En serio! ¡Ah no! Vamos ¡Geez! Este personaje te soonea demasiado ¡B***! ¡B***! ¡Geez! ¡A total reversal! ¡We've been graced with a magnificent fight! ¡Mission complete! ¡No damage to either body or mine! ¡Reflect your character! Ok... ¡Serio más con Margaret! ¡B***! Ni te doido de como resulta esta pelea Ok... Emperatriz A ver que haces A ver que haces ¡Au! 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 Ok... Ya te están volviendo burrero ¡Au! 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 Si eres una persona que le gusta spamear entonces no te va a ir bien Ah, rayos Ah, rayos, ultra suplex Uh, me salve Oh, wow And here you go Godhand para ti Wow, exacto Now, if you don't have to use Godhand contra me Pataditas And you're done Spammer The excitement of the battle still lingers Of course Of course So, please up-challenge you again Thank you Thank you Thank you Thank you